Bienvenidísimos, estrategas, al Andalus. Bienvenidísimos a esta ruptura brutal que hubo en el último capítulo del Andalus, donde ahora ya todo se ha hecho mil pedazos y la península ibérica ha cambiado enormemente. Pero nosotros nos aprovecharemos de ello, ya que al principio sí que es verdad que se complicó un poco la situación, pero hemos sabido darle la vuelta. Así que, estrategas, vamos a por el objetivo del capítulo de hoy. ¿Y qué tenemos hoy entre manos? Hoy obtenemos, hoy conseguimos el título de reino. Mi objetivo inicial es conseguir el título de castilla, pero no sé si lo conseguiremos. Para empezar, necesitamos mucho oro. Y sé que una vez que nos hagamos con el título de reino, nos volveremos independientes del Andalus y seré mucho más vulnerable. Entonces hay que tener un cuidado extremo para que, una vez que nos podamos independizar de nuestro señor por ser ya y tener este título de rey, habrá que considerar si, uno, tenemos suficiente poder como para resistir los ataques o, al menos, suficientes aliados como para resistir si nos atacan. ¿Vale? Entonces, veamos de nuevo el reino de Castilla. Y para crear el título, me dice aquí, el título tiene que ser, tiene, el título tiene un nivel igual o superior que el título principal de mi señor, por lo cual, inicialmente, no puedo independizarme. Así que tengo que buscar alguna manera de hacerlo, ¿vale? Alguna manera de independizarme de mi señor. Lo que me gustaría es, por ejemplo, intentar unirme a la guerra de este, pero no voy a poder. A ver, ofrecer unirme a la guerra, guerra desgregadora, es mi enemigo, aunque yo no lo quiera. Por lo cual, yo debería o acabar con mi señor, ¿vale? O acabar con mi señor, que quizás, estoy pensando, asesinato, podría acabar con mi señor, de manera que le podría debilitar mucho, o declarar una guerra de independencia ahora mismo, y con esto le humillaría bastante. Pero, es demasiado poderoso para mí, en este momento, es demasiado poderoso. Quizás una guerra desgregadora sería lo suyo, una guerra de independencia, algo así. En primer lugar, vamos a empezar creando un anzuelo para modificar el pacto de vasallaje, ¿vale? Eso es lo primero que me va a interesar hacer. Un secuestro sería interesante también. Reivindicación del trono, pero esto al final, sí, podría reivindicar el trono, pero al final me meto en una guerra con ellos. Entonces, tengo que tener más poder, necesito más poder, necesito más fuerza, necesito poder hacerme con más vasallos, con más poder militar. Y para llevarme bien con esta gente, como siempre, necesito... O sea, para poder llevarme bien con esta gente, necesito la típica alianza de mi hijo, mi hija se casa con alguien de ellos, básicamente sin alianza con el clan poderoso, ¿vale? Entonces, eso es un coñazo. ¿Este vasallo cuánto tiene? Tiene bastante poder. Voy a ver si puedo casarlo con alguien, con alguna de mis hijas que tengo por ahí perdidas. Voy a hacer mi matrimonio con alguien de mis hijas, quizás. A ver. Mi vasallo. Pero a ver. El mismo. Quiero casarle a él. Bueno, vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo al revés. Por ejemplo, a ver qué hija tengo por ahí libre. Este de aquí, con Yuge. Con el Zacarilla ese donde está, que lo he visto antes por ahí. Hay que ser un chaval, a ver. Hay que ser un niño. ¿Determinados? Adulto, no. Sea niño. Este de aquí. Y si fuese matrilineal, pues sería perfecto, pero no puede ser. Vale, pues voy a casarlo, más que nada para que se lleve mejor conmigo. Y este otro, por ejemplo, igual un poco lo mismo. ¿Este quién es? Este representa la parte de esa del norte. Esta la parte del sur. Bueno, es mayor, pero no tan mayor, ¿eh? Lo estaba viendo yo, pensaba que igual era... Alianza formada, excelente. Vale. Ahora hemos mejorado un poco la situación. Este de aquí, sin alianza de vasallo. Rey poderoso. Vale. Vamos a ver cómo hacemos esto. Quizás pueda... Estoy pensando. Concentrar un matrimonio... Concertar un matrimonio... De él mismo. Me gustaría casarle a él. Pero bueno, veremos cómo se llama este. Jeque y Shak. Vamos a ver cómo hacemos... Cómo vendo alguna de mis hijas. Por ejemplo, esta de aquí, de dos años. Es fecunda. No, es que está... Para cuando se case. Bueno, me da un poco de igual, la verdad. Esta misma, que es fecunda, sí. Contra el cónyuge... Mis vasallos. ¿Dónde están mis vasallos? Religión, red de alianzas, prestigio... Pero me gustaría poner que fuese vasallo mío. Hombre, si no, por nombre. Isaac. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Era Isaac? ¿Así? Paso. Paso. Jeque y Shak. Este de aquí. Mi vasallo. 39 años. Edad máxima. Nada. Ciencia de edad. Todo. Adulto. Sí. A ver, ¿dónde está el Shak este? Este aquí está. ¿Vale? Bien. Aunque no me parece que me lleve mejor que antes. Declaro la guerra. Asesino, adultero, bla, 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 bla. Arrogante. Guerra ofensiva. Tiene un puesto en el consejo. Este es toda esta gente, tío. Lo quieren todo, ¿eh? Lo quieren todo. Este es otro de mis vasallos. Bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Yo tampoco voy a perder el tiempo aquí. Este me gustaría ganármelo. Este niñito. Clan, 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 clan. Tengo tantos vasallos que es un jaleo ahora. Es mejor tener pocos vasallos. Pero llevarte muy bien con ellos. Ser asesino y adultero me quita 20 ya. Puesto en el consejo tampoco me favorece. Vamos a ver. Mira, mira, mira. Esto me interesa más. Vamos a asignar a este que tiene 22. Ya la cosa ha mejorado. Y ahora... Bueno, quiero que sea el mejor administrador posible. Así que me da igual que sea ella. Vale, esto ya está bien. Y el jefe de espías. Más 76. Voy a quedar con este. Podría usar a mi esposa, pero está bien. Uf. Pero esta tendría 15. Ah, no, tiene 12. Tiene menos, vale. Está bien, 12. Está bien, 12. Con este me llevo bastante bien. Es que 17 es mejor que 15, loco. No sé si cambiarlo. Sí, voy a cambiarlo. 17, tíos. Es que 17 está muy bien. Me acelera todos sus movimientos. Plenero, vale. No sé que nada. Dinerito, chicos. Necesito dinerito. Vale. Vamos camino a ese reino. Pero a la vez tengo que buscar una manera de romper su fuerza. Este de aquí está liado con gente muy fuerte, tíos. De manera que me es complicado meter mano. A este le puedo declarar la guerra. Uh, pero tiene aliados todavía más fuertes. Me cago en dioro. ¿Qué tiene este? El mismo también está liado con el Andalus. Fuá. Fuá, 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 fuá. Aquí sí que puedo meter mano. Está liado con esto. Las alianzas que tienen formadas ahora me destruyen, tío. Me destruyen. Voy a crear un regimiento de hombres de armas, de jinetes ligeros. Voy a ir haciéndolo ya. Tengo que aumentar mi poder. Y aunque no me apetezca nada, voy a hacer un Senescal. Tengo que mejorar mi control. Lo tengo muy, muy, muy bajo. La amistad de Azunz. A ver. Ganaría Estrés. Estrés voy bien, ¿no? Sí, Estrés voy perfecto. Podría llegar mejor con él, pero me da un poco igual, la verdad. ¿Por qué no me deja en paz? Me da un poco igual, no me favorece en nada. Vale, un poquito más de oro. Tiene una situación un poco chunguita, ¿eh? Crear anzuelos rumores. Mis agentes han contactado con Dawuz, un servidor de residencia de mi señor. Con los incentivos adecuados estaréis puestos a asurrar cotilleos, pero me pide oro. Basta con que tenga cerca un alma comprensiva y con buen oído. Lo haría con juro más cinco porcitos y le tiro menos cinco. No, no me hace falta. No quiero gastar oro en eso. Sobre todo ahora que gano poco oro. Mi nuera ha dado luz a una hija. Estupendo, me alegro. Y yo que me alegro, compañero. No, poquito oro, ¿eh? Uno. Tributo señorial, gasto por puestos de la corte. Tributo, vasallaje, dominio. Necesito más oro. Estoy por invertir. Es que todavía no me atrevo. Exigió mi conversión. A ver. Podría encarcelarle. Pero no sé si me viene mejor o peor. Trinado corto, guerra ofensiva. Tampoco me llevo especialmente mal comparado con otras personas, ¿eh? Voy a otorgarle el perdón a este hombre. Ya que por ahora no puedo revocarle el título, le otorgo el perdón. Y un poquito mejor con él. Me gustaría influenciarle para ir llevándome mejor con él también. Aunque, tratada de las tropas que tiene, tampoco me debería molestar mucho, pero bueno. Facción creada contra el sultán. A ver. Mi conocido facción para presentar al príncipe Al-Qasim en el trono. Eso no me interesa. Es que todavía tengo muy poco poder, chicos. Muy poco poder militar. Entre que esta gente. Me llevo en general un poquillo mal con estos. También tengo la autoridad muy limitada. No sé si debería... Asambleas plenarias. Estoy lejísimos de conseguir esto. Estoy lejísimos de poder conseguir eso. No veo opción ahora de aumentar la autoridad, la verdad. Vale, he convertido el condado. Bien, bueno. Una buena noticia, chicos. Una buena noticia. Vamos a ver cuál podría ser mi futura... Mi interés en mi futura... Capital, quizás esta. Así entonces... Vamos a ver si puedo convertir esto. Seis añitos, ¿vale? Porque si no, ¿dónde podría meter mano? Ya sería irme a África. No quiero irme a África. Estos, tío. Estos son los que me causan más problemas. 1.300... Es que tienen de aliado al... De aquí. Las alianzas que tiene formadas este hombre son los que más me putea de todo. Yo tengo ya 53 años. Necesito un... Pero cuanto antes. Necesito un reino. Formar si no una... Es que no quería hacerlo. Pero voy a tener que formar una facción desglegadora. ¿Qué poder tiene esta gente? 800... Es que... Más débiles que la hostia. No sé, tíos. A ver... Vamos a medir a mi señor. 2747. Ya solo con eso me vencería. Pero además tiene un aliado aquí... Otro aliado aquí. Si es que no hay manera... No puedo... Me gustaría unirme a esta facción, pero... No lo suficientemente fuerte. Fuerce. No lo suficientemente fuerte. Me metería en unos problemas cojonudos. Sí, sí me meto ahí. La facción independentista. A ver, me da igual su título, tío. La facción independentista estaría de puta madre. Voy a crearla. Veremos a ver si alguien se une a esto. Ya iremos tanteando. ¿Esto cómo va? Bueno, todavía queda. Educación terminada. Hasta que nos volvamos a ver, caballero. Un placer. Aumentar el control en Soria. Vale, vamos a ver si podemos seguir mejorando esto. ¿Dónde? Es tierra. Una chira. Mira, ya voy ganando oro. Cuanto más aumentas tu... Tu control, más dinero ganas. Cuando te sale al 100%, ya se nota con respecto a cuando lo tienes que estar subiendo. Vale, vamos a ganar un poquito más de oro. También me viene bien para los mercenarios si me es necesario. Tengo un miembro, eh. Aquí, independentista. Un miembro fuerte. Coño, este soy yo. Mi puta vida. Tengo uno aquí de puta madre. De cojones, ese soy yo. Qué joderse. Y este otro... Eso tiene un GK. A ver. Tengo que buscar debilitar lo máximo posible. GK, 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 GK. Vale. Sí... A ver. Tiene 41. ¿Ahora qué facción me puedo unir? Que puedo hacer el máximo daño posible. Este, por ejemplo. Compañero vasallo vecino. Es un poco mierdas, ¿no? Pues si a este le pudiésemos ayudar... Es que no tiene poder suficiente. Independizarse. Nada. Independizarse. Y la desgregadora se ha ido a la perra también. Ah, no. Mira, mira. Están estos dos y dos tierras aquí. Es que es muy poco, tío. Me gustaría unirme a esto. Voy a ir controlándola. Me gustaría unirme a la desgregadora. Pero no lo veo fácil. Petición al señor. ¿Qué podemos pedirle a este hombre? Ahora, opinión popular. Presentar súbditos. Desarrollo de la capital. No veo nada muy jugoso, ¿eh? Opinión popular. ¿Qué tal vamos? Más 45, más 31, menos 41. ¿Cuál le pide una visita real? A ver si me la concede. ¡Gracias, mi señor! Visita real durante cinco años. Muy bien. Bueno. Por cien de prestigio, bienvenido. O sea, golosinas de muy lejos. A ver. Al visitar el mercado local, un mercader de tierras lejanas me lleva la atención. Acercaos, mi señor. Maravillados con todos los jamás vistos antes por estos lares. Tuve que mezclarme con la población para sacar a estas preciosidades. Una experiencia realmente desgarradora. Este mercader podría proporcionarme más que maravillas de lejanas tierras. ¿Va a ser interesante viajar tanto como vos? Vaya que sí me dirá lo que sabe. Gano temor. Yo el temor ya lo tengo al máximo. Si al 100. Gano 25 de este intrigante. 30% de probabilidades de comerciante amenazando. No me ofrece nada esto realmente. Más que 25 de experiencia. Bueno. Y comprender a la gente. No está mal tampoco. No voy a pagar 50 de oro. De estrés vamos bien, ¿no? Sí. Bueno. Pues no pasa nada. Vamos a ir por la vía hostil. Una cojura en la corte. Quiere matar a mi nuera. Enviar propuesta. ¿Qué pasa con este hombre? Me agradaría enormemente que os ocuparéis de la educación de la pequeña Minoo. Vente para casa. Aumentamos el control en Nachira. Bien. Uno, dos, tres. Podría crear edificios. Es que es muy demandante de oro. Y no genero tanto como para estar creando ahora mismo. Sobre todo me pondría en riesgo. Entonces no sé si me termine de convencer. Igual alguno que me dé muchas levas. Ahora le voy a echar un vistazo. O sea que claro. ¿Dónde quiero mantener mi capital? Eso también es otra cosa a tener en cuenta. Por ejemplo, Soria no está mal. Aunque el problema que tiene es que son montañas la capital. Tudera solo son dos. Que tengo cariño, pero realmente no es muy eficiente. En Soria, por ejemplo, podría crear aquí algo. Unos castros. Ventaja del defensor. Levas más 50. Canteras. Me harían más impuestos, pero... A ver, lo inteligente es hacer lo primero las canteras. No nos vamos a engañar. Unas levas jugosonas también estarían bien. Venga, voy a hacer unas canteras. Porque sé que es lo más inteligente. Primero hacer eso. O sea, si luego me abarata lo demás, pero... No, no las tenía todas conmigo, la verdad. A ver si me construyo ya de una vez ese anzuelo. Hombre, una cosa que sí puedo hacer... Lo bueno, no tengo más 30. Esto ya no me hace falta. Debería cambiar ya. Hombre, si vengo aquí a conjurador, intrigante, más intriga, más 5. Esto sí me interesa. Fuerza que conjuro, hostil, aumentada. Venga, vamos por aquí. Aceptación de agente, más 10 e intriga, más 3. Ano, uno más, además. Está muy bien. Construcción religiosa, 25 años, ok. A la edad. Vamos, haciéndonos ya mayorcitos. Conjura descubierta. Mi esposa conspira contra mi nuera, güey. No, vaya jaleo. Siervos y amos. Mohamed, hijo de Balí, Orti, está a mi merced. Yo me llevo bien con mi hermano. No, no quiero jaleos. Pero ¿por qué voy a querer matar a...? ¿Por qué voy a querer matar a mi sobrino, a ninguno de estos? Pues no me hace falta. No lo quiero, para nada. Nada. No quiero nada. O sea, no quiero jaleos. Me llevo bien con mi hermano. Me llevo bien con mi sobrino. No quiero jaleos. Pero, Anzuelo, palabras feas. He lanzado una serie de rumores malignos sobre el sultán. Ninguno es cierto. Y alguien debería denunciarlos como las obvias mentiras que son. ¿Qué mejor idea para que Almundir esté en deuda con alguien? También, debo rebelarme contra una injusticia tan flagrante. Basto cien de piedra, me da igual. Tome la pica, la verdad. Más soy pecador. Terminado con jura, consigo un anzuelo débil. Mayor afluencia. No. Debo rebelarme contra una justicia tan flagrante. Claro que sí. Y ahora lo que voy a hacer, acto seguido. Modificar el pacto de vasallaje. Ah, no es feudal. Estaba pensando en bajarla. Dios. Hombre, podría conseguir algo de esto. A ver. Que me conceden aquí. Derechos de consejo garantizados. Hombre, esta es muy buena. Lo que pasa es que no tengo intención de mantener mucho tiempo a este señor. El señor se compromete a casar a sus familiares cercanos para sellar alianzas antes de casarse con cualquier otro juego de estos juegos también. Concesión de Icta. El vasallo tiene menos obligaciones, pero ayuda contribuyendo hombres de armas al señor E. No. Costo de reclutamiento de hombres de armas menos 2%. Vasallo, costo de reclutamiento de hombres de armas menos 10%. Opinión del vasallo más 5. A ver. Impuestos reducidos. Levas reducidas. Privilegios del vasallo. Esto es interesante también. El vasallo puede declarar guerras independientemente de la autoridad de la corona del señor. El vasallo paga un 50% menos por casus belli dentro del señorío. Bueno. Derechos de consejo. Esto ya está claro. Yisia. El señor no puede exigir la conversión del vasallo. El señor no puede usar convertir fe del condado en tierras del vasallo. El señor no puede revocar los títulos del vasallo. No me interesa. Igual esta me puede interesar. Impuestos menos 5% le vas menos 12,5. Pero claro. ¿Cuál es el pacto que tenemos ahora? La cuestión. Mi contribución actual. Es del 10%. No es pequeña, ¿eh? El señor coste de reclutamiento de hombres de armas menos 2%. Mantenimiento de hombres de armas menos 2%. Vasallo coste de reclutamiento de hombres de armas menos 10%. Mantenimiento de hombres... Pero esto es solo bueno. O sea que tiene negativo. El vasallo tiene menos obligaciones, pero ayuda contribuyendo a hombres de armas del señor. Vamos a hacer esto, aunque me preocupa un poco lo de... Que le doy hombres de armas al señor. Pero bueno, por lo menos lo vamos a probar, ¿vale? Como mínimo. Así disfrutamos a ver cómo funciona. ¡Eh! No puedo. ¿Por qué? Ah, usa el anzuelo. Eso es. Eso es. Ahora veremos los hombres de armas a ver qué ha pasado. Vale. Hombres de armas. En teoría le otorgo hombres de armas al señor. No sé cómo va esto, pero bueno, bien. Muy bien. Bueno, hemos aprovechado ese... Ese anzuelo. Vamos a ver. De todos modos estoy pensando. ¿Este, mi señor, qué tiene de vasallos? Porque igual la cuestión es absorber a los vasallos. Este, por ejemplo. Este de aquí. ¿Podría declarar la guerra a este? Por ejemplo. Pero no tengo casos de ali contra el FAC. ¿Quién más tenemos de otros vasallos? Este de aquí. Ah, con este me llevo bien. Declarar la guerra. Ah, con este no tenía yo una alianza o alguna vez, ¿eh? Mis derechos sobre el jeque. A ver. Vamos a quitar esto. Vale. Estas son mis tierras. Y esto es parte del Andalus. Pero que son vasallos hermanos, digamos. Vale. Pues vamos a por ellos, joder. ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago yo sin estas tierras? Cuesto dipesto. ¿Qué hago yo sin estas tierras? Parezco nuevo aquí. Parezco novato yo. No me he dado cuenta. Modificar pacto de vasallaje. Las circunstancias me obligan a hacer las siguientes alteraciones en mi pacto. Confío que no encuentres cambios justos. No sé por qué me marca aquí. Pero bueno, ya es lo que he hecho antes. No sé qué ha pasado. Vale. Vamos a ir a hacernos con todas las tierras. Claro, esto me va a dar muchísimo poder. Lo que voy a hacer es vasallizarlos. Ahora por ellos. Declarar la guerra. Los derechos de jeque. Se hace con el hecato, con la mezquita y tal. Consigo anzuelo débil sobre el jeque. Ano 20 de fama. Mis aliados. Pero no se volvería. Ah, sí. Ya es mi vasallo este. O sea que voy a presionar esto. Lo que más es que son 188. Pero bueno. ¿Puedo presionar esto? Sí. ¿Por qué no? Lo que más es que voy a crear alguien muy fuerte. Pero bueno. Venga. Vamos a declarar esa guerra. Como dice un amigo mío. Te interesa. Cuando le favorece a él, claro. Vamos a movernos aquí. Todo recoveco. Uy, ya han pillado un aliado. A ver. Ya han pillado un aliado. ¿Qué han hecho aquí? Ahora hay que fijarse. Ya han llamado a algún aliado. Vale, no me preocupa demasiado. Una noche oscura puede dar vida a las sombras de los pasillos de mi alcazaba. El riesgo aparente de visitantes noctualizados aumenta con cada rincón sin vigilar que descubro. Si yo puedo ver tantos fallos, imaginaos qué puede hacer gente con una perspectiva similar. Uy, no quiero gastar 50 de oro. Mecesas mejoradas. Muy bien. Hay el baño de guarnición aumentada. Maravilloso. Coño. Qué rápido hemos hecho aquí un prisionero. Me están asaltando. No me jodas, hombre. Vale. Pero no, a mí no me asaltan. Eso es mío. Supongo que están asaltando al señor y por eso me lo marcan. ¿Nos hemos hecho con alguien aquí? O sea que por ahora lo voy a mantener en mis tierras. ¡Uy, mierda! Fuck, tres años tú. Anda, no necesito rato yo aquí. Anda, que no necesito yo rato aquí. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es ir eliminando al resto de tropas. Porque para esto necesito mucho, mucho, mucho tiempo. Vamos a ver si podemos hacerlo de otra manera. Vamos a darle escaza aquí. Vale. He ido con este, aunque es peor. Porque no quería darle tiempo al otro. Vale. Ahora. Vamos a ver mis enemigos. Este es el otro sitio al que voy a atacar. Vamos para allá. Vamos para allá. Porque este únicamente tiene esta plaza. Y esta plaza tiene siete de nivel de fortaleza. Tuvo que tener alguna maravilla, ¿no? Ah, ahí se ha quedado nada. Claro. Vale. El error acaba en reclamación. He conseguido un derecho no reivindicado sobre el Hecato de Ul Alcuf. Pues bien. A ver, al final siendo clan puedo pillar reclamaciones fáciles. Pero bueno. Adela es un ministro de ideas. Oige Keishak vino a mí con una idea interesante. Dice que puede ser útil pensar en un debate en la corte como una batalla campal. Diferentes actores con metas distintas. Cada uno intentando llevar la conversación a su propio terreno. Pero solo uno ganará. Tiene unas ideas fascinantes en diplomacia. Tácticas de conversación durante cinco años. Más uno en diplomacia, más uno en marcialidad. Muy bien. Nunca había visto ese evento, creo. ¡El presagio! Un místico local ha insistido en verme. Y ya en mi presencia ha empezado a gemir. ¡Es sangre! ¡Eso que hay en sus manos! ¡Las señales! ¡Las señales están en vuestra contra, mi señor! Destripe una gallina y su sangre me mostró vuestro futuro. Es oscuro y está lleno de muerte. Eso sí que es mala huevo. Me dice eso moderada. Moderada. Eso no mola, ¿eh? Eso no mola nada de nada de nada. Voy a llamar aliados, pero no me es necesario. Voy a venir aquí. Hace de doy caza. Vale, nos reventamos. Bien. Atacamos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo necesito aquí? Menos, ¿no? ¿Tres meses o sí? ¡Once meses! La virgen. Más 96. Vale, tengo bastante. Con un poquito más. Una batalla más, ¿eh? Una batalla más y lo consigo. Voy a dejar aquí los sitiadores y me voy con el resto. Me la voy a jugar a una batalla más. Una nueva victoria. Me vengo para aquí. Mientras tanto, los otros que mantengan la serie. Espero que no me ataquen aquí, que me joden. Me reventarán si me hacen eso. Si me atacan ahí. Bueno, ataco aquí. Si vencemos, pues eso es suficiente. Cuidado, que ya están generando ya gente aquí. Mientras voy muriendo, el viento se siente más frío. Los días más oscuros, más cortos, más silenciosos. El trono tiene el mismo aspecto que el día en que me senté en él por primera vez. El trono siempre se verá igual, pero yo no. Es hora de que me prepare para lo inevitable y encargue un epitafio antes de irme, para poder partir en paz. Uy, como me muera ahora, se me va a romper todo en mil pedazos y la vamos a liar enormemente. ¿Usaremos el árabe? No, ese idioma... No es ese idioma que hablamos. Empezaré... Emplearé el mozárabe. What? No hay distinciones que sean árabe y mozárabe. No tengo estrés. No somos los únicos que vivimos aquí. Epitafio. Poliglota. Opinión diferente de fe más 15% popular... Opinión popular sobre fe diferente más 15%. Opinión de fe diferente más 15%. Opinión popular sobre fe diferente más 15%. Pues... Viendo que es casi todo mozárabe, voy a emplear este otro. Y obtener más opinión sobre mí. Vamos para allá. Vamos para allá. Con esto quizás es suficiente. Quemar los viñedos. Madre mía, qué montón de eventos están saliendo. Cada vez en este juego hay más eventos, ¿eh? Los fieles que se asentaron en Iberia han disfrutado durante mucho tiempo del buen vino que se labora aquí. Sin embargo, Califa Al-Muzén ha decidido ahora que esto tiene que acabar. ¿Por qué? El vino, declara su enviado Ismael, es ciertamente haram. Y no se puede seguir toleando ni su producción ni su consumo. Mala idea. Por lo tanto, debéis prender fuego los viñedos, una polla. De Najir ha sido, hombre, buena suerte. Califa entiende el suplicio que esto causará a vuestros viticultores. Pero pensad en toda la tierra que liberaréis para propósitos mejores y más virtuosos. Los viñedos deben ser destruidos. Una polla, como una olla, chaval. Viñedos quemados, ni de coña. No, devuelvo a tejer a los viticultores. Pierdo un nivel de devoción. Ya soy pecador, me das duda. Más 5% crecimiento del desarrollo. Primero en púrpura aumentada. Debo proteger a los viticultores. Anda por ahí. Bien, 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 bien. A ver, opciones. Si consigo esto, me darían 20 de oro. ¿Cuánto gasto? Me sale provechoso. Me sale provechoso. Voy a venir aquí. A ver si puedo obtener ese oro con el asedio. ¿Qué pasa, mago? Con un poquito más de fama. Si les cazo, bien. Si no, pues también. Vamos para acá. Atacamos aquí. Mientras tanto, me hago con eso. ¡Eh! Cabrón. Vamos a llevar al organizador. Dejen de correr. ¡Uh! No me están dando, eh. Ahí, les cazamos, por fin. A mí nos hemos hecho con esto. Bien, ahora sí que sí. ¡Oh! ¡Mierda! ¿Qué ha pasado aquí? En el 7%. He perdido a alguien que había pillado. Mira que he pensado que esto podía pasar, eh. Se me va a alargar la cosa, pues. He pensado que esto me podía pasar. Pero he dicho, va, no pasará. Pues sí, ha pasado. Tenía la opción de haber acabado con la guerra. Se me va a alargar enormemente. Se me va a alargar, que flipas. Me he tentado contra mi vida, nani. Cabalgaba por las calles de Tudera cuando una turba de campesinos se lanzó sobre mi séquito gritando. Por suerte, mis guardias no duraron en liquidarse a diestro y siniestro mientras yo regresaba al castillo. No cabe duda de que esto fue obra de mi misera cerda. Emira Dobroslava, mi esposa. Pues hija, te va a ir bien. Lamentará haber hecho esto. Hija de mil padres, chaval. Hija de mil padres. Encarcelarlo primero. Bueno, primero... Exigir conversión que no va a aceptarla, eh. Exigir conversión no me la... Ni siquiera va a aceptar. Encarcelar. Uf, el problema es que huye. No lo consigo, huye. ¿Cómo puede huir si está en mis tierras, tío? Tiene mucha intriga. Maldita perra. Asesinato. Pues morirá. Pues morirá. Vamos a atacar aquí. Madre mía, podría haber cerrado con esto. Podría haber cerrado esto. Uh, ya no es mi tutora de la corte. Qué pena. Vale. Vamos a emplazar siete ayudores y me voy con el resto. ¿Cuánta gente necesito aquí? Necesito... Uf, 900 hombres. Pues me voy con el resto... Organizador, si le puedo... Puedo acabar con ese ejército. No sé hacia dónde van. Alfombra exótica de Felpa. Otra vez. Me la quedo yo, la alfombra. Vale, está donde huyen estos... Rumores y especulaciones. Mi esposa, que mira a Alia, consigue oír muchas cosas en sus idas y venidas a la corte. Hace poco se enteró de unas historias muy interesantes sobre lo que mi esposa, Ayav, hace en las sombras. Es muy útil saberlo bizcochito. No creyente. Asistencia acordada, no me interesa. Vale, me va a costar conseguir esto, chaval. Tres años. Pero bueno, es Córdoba, merece la pena. Jaduid, cansa de los cojones. Por fin. Dios mío. Vale. Coño, me atacan aquí. Fuck. Me la van a liar aquí, eh. Hizo un rival. Isa, Banu, Musa. Estoy yo contra mí por frustración. Mi hijo y rival. Me vas a tocar los cojones, mi hijo. Me vas a tocar los cojones, eh. Yo también sé dar, además de recibir. Ordinario. La ira sin mediar provocación por parte de mi hijo, Isa, me pilla por la absoluta sorpresa. Él se ha visto sometido mucho a estas últimamente, pero cuando le pidieron explicaciones, solo redobló los insultos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Vale. Como digo, esto se va a alargar más de lo que me hubiese gustado. Y no tengo monagros ni nada, pero ni siquiera puedo tenerlos todavía. Estamos muy pronto en la... En la... En el desarrollo de las ideas y demás. La tecnología. Nada, vamos a mantener eso ahí y ya está. ¿Qué vamos a hacer? A ver si me cargo a mi sucia esposa. Maldita perra. Traicionera. Espionaje por casualidad. No creyente. Pues bien, oye. Me da un poco igual, la verdad. Tuicio de levas bien organizado. Vale. El asalto. Mis agentes han programado un viaje con Emira Dobroslava en el que atravesaron un oscuro bosque. Vale. A ver si cae. Mi sucia esposa. Ha abandonado este mundo con la flecha de un bandido cuando el grupo se detuvo para acampar y pasar la noche. Salieron de entre los árboles unos bandidos que buscaban sangre y oro. Impensable. Los soldados lucharon con valentía, pero por suerte no fue suficiente. Emira cayó trágicamente en el combate cuerpo a cuerpo. La sucia Dobroslava murió. Recuerdo cuando mi esposa murió en circunstancias misteriosas. ¡Por fin! Venganza. He apropiado que todos los bandidos cayeran en combate. Nadie sabrá de mi implicación. Muy bien. Sucia esposa ha caído. Muy bien. Vamos a ver si podemos encontrar una mujer fértil con... Con rasgos heredables. Uh, inteligente. Esto me interesa. Vente para casa. Shoot. Aceptas. Como uno espera que fuese de otra manera. Vale. Ahí vienen. Se estampan. Vienen. Se estampan. 45. ¡Hala! Hay que poder acabar con esta guerra, eh. Aquí me ha podido la ambición. ¿No puedo? ¿Yo voy a ver mejor con este, por ejemplo? Ah, que es un niño. No puedo. Gente de clan. Vamos allá. Se ha convertido en mi nuevo señor. Vale. Han ocupado mi lugar como... Vale. Vamos a ver este nuevo señor. ¿Qué es lo que tiene? Tiene bastante poco poder, mi nuevo señor. Y una alianza más débil que la que tenía antes. Bien. Bien. Las puertas a un nuevo rey de Al-Andalus. O un cambio en la regencia. Aparecen aquí ante mí. Bien, bien, bien. Vamos a ver esos... Solo tengo, es que soy un miembro independentista. Mirad esto otro. Facción disgregadora. Ahora sí que vamos a entrar aquí a darle caña. Voy a abandonar esta facción. Sí. Y puedo entrar en esta otra facción. A ver, este. 600 hombres, muy poquito. ¿Y este? 900 hombres, joder. Débiles de mierda, tío. Si me uno yo, voy a tener que hacer yo todo el trabajo. Eso es un problema. Este tiene 2.000 de fuerza y yo 1.200. Si me meto aquí, voy a tener un jaleo. Voy a tener que contratar mercenarios. Llamar a mis aliados. Madre mía. Me voy a unir, eh. Me voy a unir, pero... Verás tú. La que se va a montar, chaval. La que se va a montar, eh. La de Christopher se va a montar, ya te lo digo yo. ¿Cómo se dice? La de Dios es Cristo. Voy a montar. Tito aliados. Es hora de vender hijos, chicos. Es hora de vender hijos. Epa. Vale. Voy a montar con Yu-G. Vamos a quitar esto. Puerda de alianza. Vale, ya tengo una alianza con esta gente. No me hace falta. Esta de aquí. Cuantos hombres. Venga. Voy a ir vendiendo a todos mis hijos. Madre mía, si es fértil esta dinastía, eh. La hostia. Encontrar cónyuge. Alianza. Ya tenemos. Esto también. Me ofrecen 400 hombres, hombre. No es mucho, la verdad. Mejor eso que nada. Vale. Esta tiene pinta de ser hija de la traidora. Mirato. Hecato. Vale. Militación al consejo. No hace espías. Mal movimiento, amigo. Mal movimiento, amigo. Alianza. A ver. Mira todo. Ya tenemos este. Con este no estoy aliado todavía. Ángel, eh. Venga. 167. Cuatro miembros. Si viniese algún miembro más, sería la hostia. Me da pena destruir el título de Andalus, eh. Si os soy sincero. Pero bueno. La cuestión es eliminar a... Eliminar al soberano. Vamos a las puerticas. Es que necesito eliminar al soberano para poder hacerme con el título de Castilla. Me guste o no, es lo que tiene que pasar. Alianza formada. Ahora ya se ha puesto la cosa. Mira que un montón de alianzas tengo. Se ha puesto la cosa bonita. El problema es que necesito pasar 18 meses aquí. Entonces si declaran el último turno ahora, me la lían. Eh. ¿Qué ha pasado? Eh. ¿Qué ha salido ahí? Torro el vasallo. Saludos, mi implacable vasallo, vasallo. Eh. ¿Qué me está diciendo? Ah, este se convierte en mi vasallo. ¿Quién eres tú? Malagón. Pues estupendo. Ya me cae un poco mejor este. Me traigo un vasallo. Bienvenido. Estupendísimo, loco. Da un poquito más de fuerza. Claro que sí. Ey, no te vayas, cabrón. Mira cómo se va. Cabrón. Nueve meses. ¿Y yo? 14 meses. ¿Será perro? ¿Será sucio perro? 92. A ver. Es que no puedo... No puedo... Joder, me va a conquistar esto. Mira, su puta madre. Me jode, eh. Pero bueno. Lo que no voy a hacer ni de coña es moverme de aquí. Eso lo sabe Dios que no voy a mover de ahí. Lo sabe ala. Venga, 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 venga. Sobrevivir a un hijo. Este es mi rival. Bueno, me llevo mal, pero no me da nada porque es mi rival, eh. Oh, ala. ¿Cómo pudiste hacer esto? Ahí, ahí. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bien, bien, bien. Murió de estrés. Algo habrá hecho. El puto ese. Terencia disputada. Vale. Perdí una alianza. Bueno, pasada. Tira híbrida formada. Ahí se va a hacer con esto, pero lo importante es aquí seguir aquí dándole caña a granada. Embarazada, bien. Mira, otra alianza aspirada, eh. O sea, aspirada. Aspirada. Expirada. Venga. Este se ha podido conmigo, no me jodas, hombre. Uh, pero tengo una cosa buena. Jesús libre de megas tentaciones. No. Voy a obtener atlético. Sí, sí, sí. Eso es muy bueno. Se me ha muerto una esposa, ¿no? Se me ha muerto un amante, me parece. Sí, sí, creo que se me ha muerto un amante. La verdad, pena. Una comprometida puede casarse. ¿Es una alianza? Sí. Bien. Unos cinco. Madre mía, si casi pierdo aquí. ¡Por fin! Por el amor de Dios, lo que me ha costado. No, la virgen. Lo bueno es que tengo el 100% de esto, entonces ahora puedo vender a esta gente antes de nada. Voy a ir a recuperar esto. Aunque creo que daría igual, pero bueno, voy a recuperarlo. Toda leche, ¿dónde está este? Y voy a vender a todos los prisioneros que hay aquí. Rescate en masa. Uh, pedí rescate por siete, pero claro. No todos me van a poder dar dinero, ¿verdad? Voy a decir que sí, rescate por siete. A ver qué pasa, a ver cómo funciona. Languidocidio en la prisión de tú. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha salido y se ha convertido en mi rival o qué ha pasado aquí? Nos hicimos rivales. Pero lo he sacado de la prisión. A ver este quién es. Ah, este de aquí, buena suerte. Me da un poco igual, la verdad. Tiene dinerito, rescates aceptados. Muy bien. Hemos convertido a hacer el condado. Si es que todo va bien todo en popa, chicos. Un montón de cosas aquí, todo estupendo. Todo maravilloso, todo fantabuloso. Cinco años, cinco años, cinco años. Vale, todo perfecto. Muy bien, si es que estamos ya a las puertas. A las puertas, compañeros. ¿Alguna cosa más? Los personajes. Los personajes. Los personajes, claro. No puedo hacer todos a la vez. Y uno más. Ya, estamos. Estamos. Sí, 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 sí. Imponemos, imponemos, imponemos. Y imponemos. Vamos para allá. Y nos hacemos con esta parte de aquí. Que ya iba siendo ahora también, ¿eh? Qué riquito. Es que granada, granada es granada, ¿eh? Ha ganado un anzuelo sobre el favor. Ah, es verdad. Que le he ayudado a este. No me acordaba. Modificar pacto de vasallaje. Y exigir conversión, a ver. Estos son todo cosas buenas para él, en principio. Entonces no me interesa. A ver cómo utilizamos este. Hombre, podría exigirle el pago de... No tiene mucho oro. ¿Cuánto oro gana? Dos con dos. Gana bastante oro este, ¿eh? Sería interesante que se convirtiese. Vamos a ver si lo conseguimos. Veo a sabiduría. No negociaré por vuestra alma. Este se ha podido conmigo. Me cago en diero otra vez. Ah, se me ha muerto. Uh, rey Alfonso ha muerto. ¿No se habrá cambiado esto? Uh, se les acaba de poner... Se les acaba de complicar el... Bueno, la reina Alfonso de León. Se les acaba de complicar... ¿Cómo va a caer esto de rápido? ¿Cómo nos vamos a poner las botas nosotros? Los... Madre mía, chaval. ¿Cómo nos vamos a poner las boticas nosotros, eh? Ah, hemos perdido los... Los que había abajo. Qué pena. Me interesaba muchísimo que estuviesen las tierras también en contra. Podría enfrentar las exigencias yo. Pero no son suficientemente poderosos ellos yo, creo. 500, 800. Yo 1.200. Mientras tanto el señor tiene 2.000 y pico. No me interesa. No me interesa. Necesitamos más gente. Necesitamos más gente. Vale, lo primero que voy a hacer es... ¿Dónde está lo de correr? Ejercitos contra el estrés. Sudurosos. Vamos para allá. ¡Otra vuelta! Muy bien. Y quizás debería hacer una cacería. Un banquete. Banquete me vendría bien también. Las dos cosas me vienen bien. Me voy a hacer una cacería. Ya que soy valiente. Y eso me va a bajar mucho el estrés. Oye, sobre el de todos. Madre mía, estaba ahí con el ejército puesto. Riendo oro. Cuando mi esposa, Emira Daisa, empezó a desmontar con un pie aún en el estribo, mi traicionero vasallo Jekemusa se encargó de chocar con el caballo, lo que mandó a Daisa dando tumbos hasta el otro lado del campamento. Tu comportamiento es infantil y se te castigará en consogonancia. Queda dicho. Rey Yorty de Navarra, quien apreciabas, murió de edad avanzada. Se está muriendo todo ahora. Estamos con el cambio generacional. Rey García Hortés de Navarra. ¿Dónde me tomaron yo ahora, chavales? Tengo tantas opciones ahora. Podría declarar la guerra a este hombre. Conquistar el ducado. Me falta un poco de prestigio. A ver qué más opciones tengo. Mis derechos. Reino de Navarra. Me vuelvo independiente. Chavales, esta es la oportunidad. Esta es la mejor oportunidad que podemos ver. Reino de Navarra. Volvles independiente, te haces con el Reino de Navarra, ganas tanto. Es el momentazo, chavales. Es lo que estábamos esperando. Es el momento crucial. Y este, por supuesto, va a llegar en el siguiente capítulo. Ahí os podéis suscribir. No olvidéis. Y mil gracias por ese pedazo de like. Vamos a por ese capitulazo, en este caso. A por el Reino de Navarra. Lo conseguiremos. Espero que sí. Ahora que vigilan esas alianzas. ¡Estate gas! Seáis felices, divertidos. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Estáis listos? Espero que sí. Venga, nos vemos aquí.